Con su venia, diputada presidenta, pueblo de México, hay gente que desde muy temprano ya fumó de la buena. Efectivamente, hay que recordar a la canción de la Máquina 501 para tener presente a ese gran héroe que el 7 de noviembre de 1907 nace y que es un héroe, Jesús García Corona. Pero no solamente queramos venir a echarnos nuestro rollo del gran héroe, que gracias a él teníamos a tantos trabajadores de la industria ferroviaria en los años 30. Fue de la más importante del país cuando el vendepatrias de Cedillo decide a engaños vender y privatizar, dejan a más de 80 mil trabajadores en el olvido. Y el casicazgo de Víctor Flores, que engañó a sus trabajadores argumentando modernización y la inversión privada en el sistema ferroviario cuando se perdieron más empleos. Dos años después de la venta de ferronales quedaron poco más de 30 mil, quienes a poco a poco se fueron liquidando o jubilados. De estos 18 mil han estado logrando jubilaciones justas por medio de laudos y demandas. Hay más de 40 juicios laborales de ferrocarriles. El pasado 7 de noviembre nos visitaron 320 jubilados y familias buscando justicia social del adeudo que se tiene con ellos. Y ahí no los vi a los que quieren engañar, que les interesa el pueblo y que les interesa la familia, porque como dicen los dichos, se esconden con la cola entre las patas porque saben que en sus gobiernos asesinos, corruptos y vendepatrias vinieron a perjudicar a muchas familias. Hoy, aunque nos duela, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo esa recuperación. Y el Tren Maya, el Tren Maya ha generado hasta 2022 114 mil empleos. El transísmico generará 550 mil empleos. Así es que, aunque quieran engañar al pueblo, no van a poder. Nuestro presidente ya ha realizado las invitaciones respectivas a los concesionarios del tren para que a más tardar, en enero del 2024, se presente un proyecto que sea visible de rescatar la red de pasajeros, dejando las bases para que les dé continuidad por el siguiente gobierno. Acciones como estas reflejan el buen gobierno, con base en compromiso y servicio en favor del pueblo mexicano. La continuidad de estos hechos, por supuesto, que las llevará a cabo la doctora Claudia Sheinbaum, porque esa llevará el futuro de México. Le duela quien le duela, vendepatrias corruptos. Concluya, diputada. Pero además, borrachos y borrachas, por eso no saben tener cordura en esta legislatura. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada.